Pasta para solar, un estaño, una pila de 1.5 voltios, cinta adicante, dos cables, un LED, un transistor 2N22.2A, un alambre esmaltado número 26 y una batería de 10 kilovoltios, un panel solar, portapilas y un switch. Doy paso a mi compañera para que explique lo demás. En esta oportunidad vamos a dar como tubo de 2 pulgadas, 30 vueltas y vamos a sacar una conexión central. Luego vamos a dar otras 30 vueltas más y vamos a sacar otra conexión más. Luego le vamos a poner con la cinta aislante para que no se desordene y luego lo vamos a sacar del tubo de 2 pulgadas. Vamos a ir al siguiente embobinado. Este embobinado no será 30 vueltas, serán 60 y sin conexión central. Luego le vamos a volver a poner cinta y lo vamos a sacar del tubo de 2 pulgadas. Luego con el cable rojo lo vamos a soldar al positivo de la pila y el cable negro al negativo de la pila. Con el transistor le vamos a poner la resistencia de 10 kilovolios y vamos a unir con una de las subvenciones. Una vez hecho esto, con el cable negro lo vamos a unir a la patita. Y luego con la conexión central lo vamos a unir el cable negro. Y nuestro circuito ya está en funcionamiento. Vamos a ir al siguiente embobinado. Con el LED la patita más larga es el positivo y la patita más corta es el negativo. Listo, vamos a hacer la prueba. Funciona. En aquí también puede funcionar. Nosotros le hemos puesto un panel solar en aquí porque la batería, como les dije, el circuito ya estaba en funcionamiento y se lo consumió toda la batería. Por eso le hemos puesto un panel solar para que cuando la batería se gaste, el panel solar va a hacer su trabajo y lo va a recargar la batería. En este caso lo hemos puesto porque, aunque antes utilizábamos como acá una pila común y corriente y el circuito trae funcionamiento así y se lo consumió toda la energía. Le hemos puesto el panel solar para que recargue la energía y no importa cuántas vueltas va a hacer, siempre va a generar energía. ¿Por qué se prende LED? Porque genera un campo magnético y un campo magnético que permite que LED se prenda. Y no solo cuando lo pongo acá se va a prender, sino acá, acá, acá y acá. También pone esto, acá, acá, en el 27, acá y acá. Es por eso que le hemos puesto el panel solar. Gracias. ¿Dice? Sí. Gracias. 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 Tenemos tres José pardos. Este es tu código, es tu número. No, no es tu código. Mira. José pardo. José, ¿qué son ellos? José pardos. Son José pardos. Ah, ahí está. Son José pardos. Son José pardos. A ver. Vamos a ver.